¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La pela es la pela y el amor entre administraciones, administración central, autonómica o las locales se demuestra con dinero, con inversiones. Eso es lo que los alicantinos sentimos ahora, ese vacío de las inversiones, es el debate que desde hace unos días se habla, más se habla, en la ciudad de Alicante entre los sectores políticos y empresariales y también entre los vecinos en general. Esa discriminación que sentimos los alicantinos con los presupuestos generales del Estado. Nos quejamos del agravio comparativo, siempre lo hacemos mirando para Valencia, pero ahora también mirando a otras provincias de España. Y es que el desarrollo de los territorios depende de las inversiones que se hagan en esos territorios. Cada año estamos esperando, como agua de mayo, a que se presenten los presupuestos generales del Estado para ver si de una vez ya están incluidas esas reivindicaciones históricas de la provincia de Alicante, la conexión con el aeropuerto, el corredor mediterráneo y esas infraestructuras tan necesarias para el desarrollo de esta provincia. Para el desarrollo turístico, pero también para proporcionar a los empresarios, a todo el tejido empresarial de los diferentes sectores que conforman la provincia de Alicante para proveerles de unas instalaciones adecuadas para poder llevar y traer a sus clientes y llevar a traer también sus mercaderías. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, en este Alicante Actualidad, que por cierto, estrenamos ya nuevo horario, nuevo formato, los martes y los jueves, ahora con doble ración de Alicante Actualidad cada semana, antes ya saben que estábamos solamente los miércoles, ahora martes y jueves. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de este tema tan peliagudo, como son los presupuestos generales del Estado, y el protagonismo que Alicante tiene, la provincia de Alicante, en esos presupuestos, o el peso que tenemos los alicantinos en los presupuestos del gobierno, ya ven la mesa que hoy hemos preparado. Vamos a saludar a Diego Menor, vicepresidente de WEPAL. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Estupendamente, aunque un poco, realmente, como has dicho, con el sentimiento de que tenemos consolidado en el tiempo un maltrato a esta provincia en el tema del presupuesto. Siempre que sacamos un presupuesto, siempre lanzamos las banderas en las cuales nos encontramos discriminados. Realmente, a veces decimos, ¿por qué no lo hacemos durante todo el año? Solamente cuando nos llegan las noticias malas. ¿Y por qué la unión de esta provincia no está...? Aunque yo discrepo mucho de la unión de esta provincia, yo creo que la provincia está unida. Pero realmente solamente discrepamos cuando realmente nos salen los presupuestos. Vamos a seguir conociendo y así, a modo de introducción, también un poco la sensación que ha dejado esta noticia entre nuestros invitados. Jesús Navarro es empresario, vicepresidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias, Jesús. ¿Qué sensación? Así para empezar, una primera sensación que te ha dejado estos presupuestos generales. Bueno, como tengo que contenerme, porque vengo en representación de la Cámara de Comercio de Alicante, y te tienes que contener, pero como decía Diego, las sensaciones de humillación. Una humillación basada en datos, porque la provincia de Alicante es la número última, la 54 creo, en inversión, pero con una distancia enorme. La media creo que es 240 euros por persona. Estamos en 84 euros por persona, o sea, es algo que, vamos, es para dar hasta risa y todo, ¿no? Porque es un trato incomprensible, incomprensible, y luego más incomprensible es que la dirección política de esta comunidad es socialista y el gobierno central, que es el que ha hecho los presupuestos, es socialista también. Bien, ya nos trataba mal Rajoy, por eso yo no vengo aquí a hablar de política, porque no soy político. Rajoy ya nos trataba mal, y de ahí viene el déficit en infraestructuras que tiene Alicante, como decía Diego, pero es que ahora otra vez otro signo político nos trata peor todo. Pues vamos a ir profundizando en esto. Tenemos también a dos periodistas aquí más cerca de mí, Pedro Nuño de la Rosa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues bien. Una pincelada primera de la sensación que te ha dejado este anuncio de los presupuestos. Bueno, eso de que ya nos ha dado mal, que acaba de decir Jesús, con ese deje socialista que siempre ha tenido su padre y él como buenos demócratas, nobeldenses y nobelderos, que los dos términos existen en el mismo pueblo, me parece que no, que quien nos ha tratado verdaderamente mal, y a las cifras me remito, es el señor Chimopuch. Y digo por qué. Usted ha estado en Bruselas, lo envidio también. A él lo envidio por unas cosas, a usted por otras. Ha trabajado mucho. Pero ha comido mejillones, ya ha comido el buen stick a la francesa, porque la cocina belga imita mucho a los franceses, pero lo envidio porque ha hablado con el entorno de Puch y le ha dicho que nos van a dar un poquito más de dinero. Luego lo vamos a escuchar. A mí también me ha dicho el entorno de Ángel Franco que nos lo van a dar en otras cosas. Por ejemplo, en la investigación y la inteligencia artificial. Pero yo lo que no veo en los presupuestos, no lo veo en ningún sitio. Es decir, las promesas habidas, creo haberte pagado, dice el tango, en la cuenta del otario, que es el tonto en argentino, por favor me la cargas, ¿no? Pues cárgueme usted las cuentas de Chimopuch en la cuenta del otario. Aquí a este otro lado está David Dozano, también compañero periodista. David, ¿cómo se han vivido? Tú que vas a caballo entre Madrid y Alicante, ¿cómo has vivido en tu faceta periodística este anuncio de los presupuestos generales del Estado y su afección con Alicante? Buenas noches a todos, buenas noches. Yo creo que nunca mejor dicho lo de a caballo, porque últimamente la B parece que vaya a sentir fecha. Como tarda, por el trato que dan a los viajeros, por el trato luego en la estación, que llegas a una estación absolutamente tercer mundista, los presupuestos... Ya se llega Chamartín, ¿no? Sí, sí. Disculpa, estuve el domingo en Chamartín. Lo que estás diciendo es así. Absolutamente. Una vergüenza. Una masificado, no puedes entrar al tren, una estación que parece de la India, con todos los aspectos... Además, hay un fallo de seguridad, perdona Jesús, que no te piden el billete hasta estar prácticamente en el tren. Entonces, ahí puede pasar el control como si fueses un viajero, cualquier persona, lo cual reduce, evidentemente, los espacios destinados para el que está esperando. Esperando, es una cosa absolutamente terrible. Bueno, los presupuestos... Es que yo estoy de acuerdo con Pedro y con lo que ha dicho Jesús, también son los peores, somos los últimos, con una diferencia de más, las siguientes caen con doscientos y pico euros por habitante, pero es que esto viene de años. O sea, porque puedes tener un año un presupuesto malo porque el año anterior has tenido una macroinversión. Imaginaos, un palacio de congresos, un soterramiento de días, entonces, claro, con referencia al año siguiente, pues baja los presupuestos. Pero es que esto es un mal endémico. Es un absolutamente mal endémico. Es que a mí me gustaría puntualizar. Nos han dado, unos ponen una cifra, otros otra, 160 millones y los más optimistas ponen 180. Esta provincia paga al PIB 30.000 millones al año. Cuidado. O sea, vamos a ver. Vamos paso a paso. Y para eso vamos a ir escuchando también a algunos de los actores de esta provincia, sociales, empresariales y políticos. Y para comenzar el programa escuchamos a un actor económico, que es el presidente de INECA, y también a una representante empresarial, que es la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar. El bajo nivel al que los presupuestos generales del Estado destinan a la provincia de Alicante, donde somos una vez más los últimos entre todas las provincias, lejos del penúltimo que es Jaén, y unos presupuestos en los que no se han aprobado absolutamente ninguna infraestructura relevante. Lo que es que de origen se le dé a la provincia de Alicante aquello que no solamente necesita, sino que le corresponde y que además va a tener una... esa inversión va a tener un retorno fundamental por la calidad económica y social que tiene esta provincia y su posición dentro de España. Lo decía antes David, un mal endémico, y más allá de las siglas políticas, porque es verdad, Pedro, que en los últimos años estamos sufriendo con el Partido Socialista, pero lo decía Jesús también, con el Partido Popular también hemos sufrido. Sí, 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 y lo que dice Pedro es muy importante. No solamente somos los últimos en recibir, sino que somos los quintos en dar, además con un agravante. Y cuarto en algunos sectores. Y un agravante también que es la población flotante, que no se tiene... Hay un millón de personas de turistas residenciales que utilizan las infraestructuras y nos dan una miseria. O sea, es algo increíble que seamos los que más las quinta en dar y los últimos en recibir. Entonces, es un mal endémico de años que tiene que tener una explicación académica. Con la recaudación que se lleva el gobierno o el estado de esos turistas en recaudación directa cuando consumen con el IVA en el consumo, en las copas, en las comidas y demás. Y es verdad, y todavía critican que es que en Benidorm se gasta demasiada agua, que eso lo escuchaba el otro día un diputado de Castilla-La Mancha en un congreso y se me pusieron los pelos de punta. Que en una gota de agua, ni para el consumo, que se gestionen ellos, que tienen el agua del mar y que se les sale. Así lo decía en el congreso, en sede parlamentaria. Pero es que Sánchez, dándole el bofetón, o bueno, tirando el brazo hacia Chimo Puig, nos está dando a nosotros. Eso es lo triste. Y que Chimo Puig, que sabe que en Alicante tiene menos chance de cara a las próximas elecciones, incluso ya hablamos de eso, supongo, ya hay una posible sustituta por parte de Moncloa, a Sánchez que no olvidemos, y para eso vale tener... A Puig, a Puig es la sustituta de Puig. Claro, sustituta de Puig. No olvidemos que Puig se opuso a Sánchez en las elecciones que a favor de la señora de Andalucía y tiene que pagar ahora el billetaje. Ese billetaje, quienes lo vamos a pagar somos nosotros, no Chimo Puig. A mí que lo quiten o lo pongan y pongan a la alcaldesa, ex-alcaldesa de Gandía, me importa un problema. Pero es que comienza el error estratégico de anunciar, cuando se estaban los presupuestos ultimando, de anunciar la bajada de impuestos. Que para el gobierno de Sánchez eso es como montarle al diablo. Y entonces estoy convencido de... Con Valencia no se atreven, pero siempre es con Alicante, que hemos pagado... Es decir, estos ahora bajan... Tú dices que esto es consecuencia también de esa... Es una de las consecuencias. De ese plante que le hizo... Y yo creo... Estamos informados todos por igual. Yo creo que la conexión ferroviaria al aeropuerto de Alicante, Alicante-Elche, se iba... Estaba prometida. O sea, era algo que tenían ya planeado. Y la aprobación del tren también. También. De la Marina del Norte, también es algo que... Y con esto acabo, y supongo que me va a ayudar mucho Martín Menor. Porque hemos estado hablando mucho de eso antes de entrar aquí. ¿Y los trasbases? O sea, ¿qué pasa con el trasbase? Jucar, Vinalopó, Segura, Najo... Pasa a paso, Diego. Yo creo que es una justificación muy simple el decir que como Pedro Sánchez no se iba bien con Chimo Puig, que realmente nos encontramos en esta tesitura. Yo creo que realmente... Bueno, es una lectura general, ¿no? Lo que dice Pedro que después... Es verdad que lo que dice David que hace unas cuantas semanas... Porque el maltrato... Estamos hablando ya de lustro, de maltrato aquí. Entonces, yo creo que es más un problema de interlocución, evidentemente, a nivel político, porque finalmente yo meto en el safo a todos los políticos que defienden esta provincia de Alicante. Porque realmente, si tú coges al diputado Sarriá, ha dicho, ha aloado y ha dicho, ha aloado estos presupuestos porque la comunidad valenciana alcanza, creo que son 61 millones más de lo que alcanzó el año pasado. Claro, el señor Sarriá no sabe que el 75% va a la Valencia y que Castellón no supera 9 millones. Por lo tanto, no sé en qué lenguaje hablamos. En valenciano todos o algunos en valenciano de Valencia, pero alicantinos no somos valencianos cuando ellos no quieren ser. Entonces, sí que es verdad que hay una discriminación clara y pura. Ya no sé si por falta de liderargo, por falta de liderargo, por comprar voluntades o cualquier tema de esto, porque realmente no lideramos realmente una provincia de Alicante. Porque nos interesa dividirnos a los propios empresarios, dividirnos frente al tema. Y no tenemos claro que estamos para defender esta provincia de Alicante. Y eso es así, porque al final estos presupuestos, como ha dicho Jesús, es una humillación. Es una humillación continuada. Y cuando yo me siento a una mesa y doy por bien buenas las explicaciones que me da la prueba de la administración, ya me deja mucho que temer de mis líderes. Cuando me siento con una soberana de gobierno y digo, me han parecido bien sus explicaciones de este presupuesto y no se levanta uno de la mesa y dice, no señores, esto no es el presupuesto que nosotros pedíamos. Sí que es verdad que para venir el tren aquí tiene que venir por alguna provincia y tiene que venir de Madrid o de Barcelona, pero realmente ni los tiempos ni las formas son las adecuadas. La única inversión como en Alicante aquí fuerte a una estación provisional fue en el 2010 inaugurando la estación de Ávila. A lo mejor, Diego, también un exceso de politización de la situación en vez de ir todos a una a cómo desde determinados sectores se reclama. Estos días se están hablando, como decimos, representantes de diferentes sectores empresariales, sociales, económicos y también políticos. Justamente estos días el Partido Popular, voz de su representante en el Congreso de los Diputados por Alicante, César Sánchez, decía esto. Se está poniendo en riesgo con estos presupuestos los sectores productivos de la provincia de Alicante. Muchos empleos, nuestro sector turístico, si no tenemos las infraestructuras que necesita nuestra provincia, no vamos a poder ser competitivos si no tenemos ese corredor mediterráneo tan necesario, si no tenemos esas conexiones del puerto con el corredor mediterráneo, si no tenemos la conexión ferroviaria de Alicante y Elche con el quinto aeropuerto más importante de España, si no tenemos esas inversiones que necesitamos en materia de agua, muy especialmente la ampliación de la desaladora de Torrevieja, cero euros de inversión, cero euros de inversión para este presupuesto, una desaladora que necesita estar conectada con el campo y la huerta de la provincia de Alicante, ya que el trasvase cada vez en manos del Partido Socialista es menos, es más, desde que gobierna Pedro Sánchez hasta en 20 ocasiones la ministra Teresa Rivera discrecionalmente ha decidido no hacer caso a los informes técnicos y trasvasar menos agua del tajo al segura, haciendo un daño económico a la provincia de Alicante según la Universidad de Alicante de más de 590 millones de euros de inversión. Sí, yo creo que en la mesa tanto periodistas como representantes de WEPAL que Diego como la Cámara de Comercio que yo represento estamos de acuerdo. Claro, decía yo antes que tiene una explicación académica. Lo que quiero decir es que es incomprensible que durante décadas el olvido de la provincia de Alicante sea de esta naturaleza que nos ha... la potencia y la economía de Alicante va gracias a la iniciativa privada de los empresarios de los trabajadores de los periodistas de los medios de comunicación de todos los que formamos esta provincia que vivimos aquí que nacemos aquí que morimos aquí y que queremos nuestra tierra. Pero claro digo académica porque nosotros no vamos contra Valencia ni vamos contra Madrid ni vamos contra el país vasco Alicante es una provincia solidaria ¿cuántos vascos hay? Pregunto en Benidorm por ejemplo Miles Claro, miles y allá es una zona de tapas que la llamamos los vascos Y no solamente en España somos una provincia abierta al mundo a Europa el turismo es nuestra nuestra primera industria tenemos empresas punteras industriales pero claro es que nos falta de todo nos faltan polígonos industriales Es que esto que ha dicho César Sánchez no es de ahora es decir este listado es un listado que lleva escrito mucho tiempo Pero hemos hecho un estudio en la Cámara de Comercio la mayoría de polígonos la gente se está yendo a la Castilla de la Mancha a Caudete a hacer un polígono espectacular las industrias se van los trabajadores lógicamente el empleo se potencia fuera de la provincia lo cual es preocupante que no tengamos esa expansión industrial que la leche está saturada no cabe ni una fábrica más entonces yo creo que es un mal sinceramente que nosotros no vamos contra nadie pero hay un olvido generalizado de lo que significa ya no ser de la comunidad valenciana sino ser de Alicante y eso hay que solucionarlo pero no yendo contra Valencia ni mucho menos los partidos políticos juegan su batalla política César Sánchez ahora el hombre quiere sacar su reto igual pues que Chimo estará sufriendo que es amigo mío la verdad es que soy amigo de Chimo hace muchos años y estará sufriendo el hombre también es incomprensible y ahora es un tema político y que me meto que no debería meterme pero lo voy a decir es incomprensible que en la Moncloa el jueves antes de publicar esto alguien diría eh para para como es posible que esté Alicante la última con 84 euros y el de arriba están con dos como es posible para para claro nadie yo vamos Chimo no lo sabía seguro conociendo yo a Chimo no sabía que íbamos a tener esa humillación pero pero la pregunta sigue siendo como es posible que alguien no advirtiera a Moncloa al aparato económico de que eso no era era políticamente era fatal eso nos lleva a una reflexión que pesa más la militancia política o la militancia territorial la alicantinidad o la militancia política es la indiferencia indiferencia o sea había muchos socialistas allí en el congreso de los diputados y algunos con raíces alicantinas yo he hablado con diputados socialistas están absolutamente fríos con esta situación aquello de el que se mueva no sale en la foto si me permite y contestándole a mi íntimo amigo Jesús hace muchísimos años el que hemos tenido muy buena relación incluso con los países a la vez él se acuerda yo quisiera puntualizar una cosa yendo desde lo intelectual que ha dicho él y me baso en la tesis de y artítesis de Hegel a lo más pederestre puta Valencia con admiración de los alicantinos en 50 muros del estadio Rico Pérez y de los demás aquí somos subsidiarios y se nos llama llorones y victimistas en Valencia claro que voy contra Valencia contra ese significado que tienen los alicantinos de llorones y victimistas cuando llevamos toda la razón del mundo ellos son la tercera provincia de España pero nosotros somos la cuarta o la quinta lo acaba de decir Jesús entonces ¿por qué somos victimistas? obviamente por los agravios comparativos que hay y además nosotros no somos una provincia uniforme tenemos una dispersidad de industrias una dispersidad de negocios tanto secano agrícola en agricultura tanto de cultivo de primor que nos merecemos otra atención y con esto acabo ¿por qué Barcelona me parece bien y Valencia y Madrid? ¿pero por qué Zaragoza Sevilla que tienen nuestro mismo índice nuestro PIB son más importantes que nosotros tienen más voz en Madrid que nosotros porque Valencia o nos despreció o nos quiere y eso que parece muy simplista que me lo demuestren todo lo contrario acaba de decir Jesús oiga cuando se echó a mano el señor de Moncloa le recuerdo que en Moncloa trabajan cerca de 5.000 funcionarios alguno habrá que sepa de cuentas ¿no? cuando se echó a la mano aquí dijo oye que hemos dejado a Alicatia a la altura de Cuenca ¿esto qué es? no la quisiera hasta la altura de Cuenca mira aquí yo creo que es un problema también de peso político o sea falta de voluntad porque yo insisto que ese anuncio de bajar de impuestos fue bastante inoportuno y nos ha costado unos cuantos euros per cápita a los alicantinos estamos hablando los periodistas de una especie de complot entre los varones socialistas para desbancar a Pedro Sánchez esos días justo por supuesto claro ya veremos lo que ocurre de aquí a las elecciones que tienen esa cita autonómica en el super domingo que dicen que ya las puede adelantar si hiciese caso al CIS yo adelantaba las elecciones si fuese a Pedro Sánchez este fin de semana es un problema es que Jesús ha dado la clave cuando cogen los presupuestos la ministra del ramo y dice pues ya los tengo aquí ahora Alicante si hay alguien de peso político en esta comunidad digo en un partido y en otro dice literalmente hostia Alicante eso no que llama a este y no que pasaba por ejemplo sea bueno o malo en época de Eduardo Zatana perdone ya pasó antes sí sí claro ya el año pasado nos descontaron el 30% quiero decir que ya venía aunque esto viene de lejos entonces como no hay peso político a mí independientemente del papel que hace César Sánchez que efectivamente también es para sacarle cierto horario político me parece también me parece barbonzoso el silencio de los diputados socialistas el silencio en público o por lo menos la no queja que por lo menos tiene derecho a la discrepancia con tu partido digo yo pero el señor Valdobí también hay que porque el señor Valdobí los socialistas pues tienen que tener esa disciplina de voto pero el señor Valdobí que abandera tantas causas justas está calladísimo con esto de los presupuestos es más él es definitivo o sea su voto puede ser definitivo para aprobar o no pues precisamente ese corte que hemos visto de César Sánchez es por una reunión que tuvo con Carlos Baño en la Cámara de Comercio donde después también estuvo Joan Valdobí de Compromís y Carlos Baño el presidente de la Cámara de Comercio pedía también en ese momento unidad entre todos los partidos políticos la movilización sigue en pie si de aquí a que se presentan las enmiendas y se aprueben vemos que hay un cambio pues paralizaremos la movilización pero la movilización la hemos tenido que solicitar porque la subdelegación de gobierno se ha abierto la normativa y una tramitación y hay que pedirlo con unos días de antelación si no no sería legal y correcto esa movilización y aquí desde aquí queremos invitar a toda la sociedad civil a que se sume hemos estado hablando con sindicatos vamos a tener alguna reunión más porque los que son expertos en movilizarse habitualmente son los sindicatos los empresarios nos dedicamos a trabajar día a día a pagar impuestos a cumplir y nunca nos hemos dedicado a movilizarnos pero llega un momento que nos tendremos que movilizar Carlos Baño pide unidad para esa gran movilización que probablemente si fuese una gran movilización nos escucharían cuéntanos el 27 de octubre la fecha perdona que conteste al compañero porque Valdoví estuvo en la cámara sí, estuvo en la cámara estuve con él y Compromís tiene contacto directo con Pedro Sánchez porque está en el Congreso y su voto es un voto muy importante y el hombre se vio y cuando le dimos todos los datos que la cámara tiene una documentación extensa se quedó sorprendido y en público también lo dijo si se ven las declaraciones nos apoya totalmente porque ve una injusticia total y se lo ha dicho personalmente nos manifestó a Pedro Sánchez que Alicante que se sorprenda porque le da unos papeles la cámara de comercio y su trabajo como diputado por Alicante no estaba antes pero ahora se ha descolgado Alicante como sabe en su tratamiento con la señora que tuvo el incidente que usted y yo lo conocimos porque fuimos a investigarlo en la propia Torrevieja como sabe que tuvo ese incidente y ahora tiene que representar a compromiso en la comunidad valenciana ya se ha descolgado de Madrid es por lo que ahora resulta aparentemente solidario como dice Jesús bueno estaba contando Jesús el desarrollo un poco de esa convocatoria la reunión con Joan Valdoví con con Joan Valdoví vimos un apoyo absoluto también hemos estado con el PP ese día y también hemos estado con el Partido Socialista con Alejandro Soler que se vieron sorprendidos ese señor es el amigo de Chimo Fuch Alejandro Soler lo que pasa que Alejandro Soler yo no sé que os transmitiría Jesús pero el otro día decían que el propio Alejandro Soler decía que hay otras vías que explorar antes que una gran manifestación bueno lo que estamos viendo en la cámara es que si se soluciona ojalá de aquí porque la manifestación está como en un principio era el 27 estamos barajando el 28 por una cuestión de gente no sabemos todavía cuándo será posiblemente sea el viernes 28 nosotros la mantenemos hasta el final porque como decía cuando se utilizan palabras como humillación cuando se ven los datos que estamos viendo tenemos que salir a manifestarnos porque es la manera de que se visualice esa indignación la cámara mantiene hasta el final aunque nos quedemos solos en la convocatoria mantenemos la manifestación a no ser que se produzca una rectificación si lo ha dicho Carlos efectivamente ojalá si se aprueban las enmiendas por lo menos porque la rectificación tardaría meses en ser real pero por lo menos una manifestación de intenciones nosotros retiraríamos porque no estamos como dice Carlos acostumbrados a manifestarnos no es nuestro pero hoy he visto noticias de que los sindicatos se retiran de que se retira alguna asociación empresarial nosotros eso no nos asusta aunque nos quedemos solos mantendremos la manifestación por el bien de Alicante y del pueblo de Alicante y de los ciudadanos de Alicante yo creo que el desconocimiento la sorpresa de determinados de determinados políticos de dirigentes sobre este tema no exime de la responsabilidad que tiene cada uno de defender los intereses de esta provincia de Alicante por lo tanto realmente no sabemos el resultado si enmendarán mucho van a tener que enmendar para que realmente estos presupuestos se hagan factibles para la provincia y eso es lo que quiero decir que al final todos vamos a ir unidos hasta los que por sorpresa por desconocimiento y aparte tienen responsabilidad porque yo me acuerdo que en la última manifestación que hicimos por el agua en Alicante nos encontramos todos los partidos políticos todos los miembros actuando los malos y los buenos los que son responsables y los que tenían responsabilidad y lo que no podemos hacer es enverter el paripé en una manifestación no señores ahora nos unimos todos todos pero vamos a ver pero aquí hay unos responsables señores responsables es decir no tenemos ninguna interlocución con Madrid señores para que tenemos diputados tenemos senadores tenemos un presidente de la Nita Valenciana que ve que realmente se le aprueba Valencia un 75% de su presupuesto porque eso sí que tenía que estar enterado y si no está enterado Jesús lo siento mucho que se ha sorprendido realmente me deja mucho que valer de un presidente de la Nita Valenciana de un varón de la Comunidad Valenciana lo siento mucho es así y evidentemente nosotros no tenemos nada que ir contra Valencia ni menos contra Castellón pero evidentemente sí que defenderemos nuestra provincia de Alicante y ya se acabó de protagonismos se acabó de yo soy más que tú correcto que yo defiendo mis intereses o mis intereses particulares empresariales y por lo tanto no puedo levantar la voz tenemos que recordar que no son unos presupuestos y al final lo que ha pasado aquí es que desgraciadamente y ha pasado con Zaplana y pasa con este señor cada vez que pasamos desde Venia nos convertimos en poder del Casal Valenciano y no olvidamos que venimos de Alicante y eso ha pasado durante toda la vida y lo que estamos necesitamos cosas un poco más y si no vamos con este discurso claro el culo y el que no esté con este discurso no entra pero yo yo iré a manifestación porque yo lo hemos dicho WEPAL ha dicho mientras no me cambien el tema si vamos con ese sentimiento pero yo para hacer el par y P no voy personalmente ya hablo como como habitante del autómodo de la provincia de Alicante Diego no voy porque no me quiero juntar con todo el mundo a hacerse la foto y yo no me voy a hacer la foto con una persona que realmente es responsable de una situación que tiene la provincia de Alicante de ahora y de antes pero usted perdona Diego pero tú hablas de que va a venir Chimo Pucha a la manifestación no pero vendrán realmente pero vendrán pero vendrán miembros del Partido Socialista vendrán miembros miembros del Partido Polar de todo el mundo yo te aseguro ya pasó en la manifestación de la montañeta con lo del trasvase vendrán todos al final yo no puedo estar con un discurso en Alicante para conseguir votos y un discurso en Madrid o un discurso en Valencia Diego vamos a escuchar vamos a hacer una pequeña pausa pero antes vamos a escuchar un pequeño fragmento del presidente Chimo Puig que tenía mucho que decir en este asunto que justo como bien han apuntado y lo digo y lo digo ya por decirlo porque Chimo Puig no tengo nada de contar y aparte vamos a escuchar vamos a ir todos de la mano imaginaros vamos a ir todos de la mano ¿a dónde vamos a ir de la mano? Diego vamos a escuchar como digo un pequeño fragmento de Chimo Puig hacemos una pausa volvemos después y seguimos hablando de este asunto Generalitat yo he dicho en muchas ocasiones que los gobiernos lo que tenemos que intentar es buscar soluciones y no estar en el espacio del conflicto por eso yo desde luego respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide y en ese sentido creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte pues además de decir que le respeta los conflictos que la propia sociedad civil quiera a los que quiera enfrentarse ese primer fragmento vamos a escucharlo entero porque además Chimo Puig aprovechó para hacer un anuncio en ese viaje a Bruselas donde estuvo la semana pasada La Generalitat yo he dicho en muchas ocasiones que los gobiernos lo que tenemos que intentar es buscar soluciones y no estar en el espacio del conflicto por eso yo desde luego respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide y en ese sentido creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión es una reivindicación justa Alicante tiene que recibir las inversiones que corresponden aunque hay que tener en cuenta que este es un presupuesto mucho más allá de las inversiones pero en cualquier caso ya digo creo que hay una base de reivindicación justa y que hay que atender ¿Cómo lo va a hacer la Generalitat Valenciana? Primero intentando reequilibrar el presupuesto en la Comunitat Valenciana y con eso estamos hablando ya desde hace días desde que conocimos el presupuesto con los ministerios directamente más afectados y con el Ministerio de Hacienda y por otra parte en la partida de los 300 millones del convenio de la Generalitat con el Gobierno de España ya le puede anunciar que serán alrededor de 207 millones de esos 300 millones los que se van a invertir en la provincia de Alicante ¿Quiere decir que va a compensar la Generalitat a la provincia de Alicante por este...? Bueno son recursos del Estado que ordena jerarquiza la Generalitat y en ese sentido por supuesto lo que queremos es que hay que producir un reequilibrio desde los propios presupuestos del Estado y en este caso con el convenio de la Generalitat con el Estado Ha puesto dos asuntos importantes encima de la mesa Chimopuz defiende ya venía defendiendo desde hace varias semanas que estos son unos presupuestos muy sociales los más sociales de la historia a eso se agarra y después dice que va a reequilibrar con fondos propios del gobierno que transmite 300 millones a la Generalitat Valenciana va a reequilibrar con 207 millones con ese fondo de compensación Nosotros hemos estado también Carlos Baño presidente de la Cámara estuvo con Pilar Pilar la delegada del gobierno y entonces vieron esos esos millones que la que compensan la Generalitat puede compensar Alicante y habían inversiones que no correspondían a Alicante había una inversión que era la más gorda que no recuerdo el tamaño que era un tren que estaba dentro de la provincia de Valencia o sea que vimos que no es que sea un engaño pero vimos que era una manipulación de datos para quedar bien Han improvisado un poco para dar cena Eran dos secas desmetían Alicante la línea de Moisés y otro engaño la línea las dos necesarias evidentemente porque no podemos quedar sin comunicación la línea evidentemente venía de Jatiba a Alcoy teniendo en cuenta que de Jatiba a Alcoy nueve paradas eran de Valencia y tres de Valencia entonces entonces realmente esos errores de presupuesto que nos presentaron ahí evidentemente venían errores nuestros porque evidentemente nos querían imputar unas inversiones que no eran inversiones eso de notar que los que vivieron un rato 80 millones que querían imputarnos a nosotros bueno no hemos equivocado los presupuestos señores empresarios que están aquí pero vamos a compensar y vamos a comenzar con 80 millones de la línea de Moisés a Alcina a Alcina que tú vas a maravilloso término municipal en la Alcina y le voy a engañar el tema de Jatiba pues evidentemente Alcoy necesita que el tren allí es muy necesaria pero que no nos digas que la inversión está realizada en un 100% en la productividad delicante y eso es un engaño y eso no se le puede permitir a una subdelegada del gobierno lo siento mucho es así es decir digamos usted si van a comprometer ustedes evidentemente ese coro del gobierno de Viralio que nos pasa por encima va a hacer un puente de plato por Alicante si usted va a coger el eje de Vinalopó y va a decirnos dónde van los puertos secos en mi pueblo en Villena o en Novela dependerá del nivel del teo pero dígame usted y la conexión con el aeropuerto y dígame usted si va a presupuestar usted una sola vez la línea del puerto o la línea del aeropuerto hombre y ahora que dices Villena Diego también la conexión con Villena que hay que ir por patatal para llegar a la estación los 207 millones que ha comprometido que lo hable evidentemente que quiera enmendar con 207 millones pero no vaya a ser que sean proyectos que ya ha licitado y ha dicho que lo va a hacer por ejemplo la conexión con el pueblo de Villena evidentemente que está en ese saco pero eso ya lo había comprometido antes de darme los 207 millones no vaya a ser que los proyectos que ya tengo me metan los 207 millones y señores todos contentos nos damos el abrazo los empresarios los sindicatos y todo el tema señores ¿por qué? porque hay que darse el abrazo porque cuando en cuanto a negociar la política siempre hay que llegar a unos termos esto es como dice Diego todavía no sienta peor bueno sí, sí efectivamente Diego lo ha dado más detalle tampoco quiero yo herir a nadie en esta la cámara que yo represento aquí está apoyando una manifestación pública para contestar visualmente a esta humillación y eso lo vamos a mantener hasta el final aunque nos quedemos solos ¿por qué? porque creemos que la escalada de desagravio alicante es tan grave que tiene que haber algo que se visualice ese algo creo que en una democracia lo mejor es una manifestación el que vaya a la manifestación el político que vaya a la manifestación desde la cámara queremos que vaya como ciudadano porque no queremos una manipulación son unos presupuestos para los empresarios es para toda la provincia por eso no queremos una manipulación de la manifestación ni por parte del partido popular ni por Vox ni por el partido socialista si van que vayan como ciudadanos si quieren entonces nosotros invitamos así se mantiene el lema se acabó si había un lema muy like que era alicante se merece más entonces nosotros vimos en la cámara que era muy flojo y pensamos en se acabó se acabó y un en un hashtag de estos que es alicante se levanta o alicante se planta se acabó y ese es la el lema que vamos a llevar lo que le recordaría a Jesús si es que no se acuerda yo creo se lo debe recordar a la Generalitat Valenciana de que desde el SEO Quintanilla no tanto al Peri que fue más paneaguado todo el mundo sabemos que fue el primero que pidió un sueldo en la cámara de 750.000 setas pero también en el tiempo de la Venezuela recuérdelo usted es decir la cámara viene reivindicando esto hace mucho tiempo versus por no decir contra voy a ser más pedante en latín Valencia entonces no pueden estar los alicantinos conforme con Valencia queramos o no si no soy victimista lo único que quiero es lo mío es decir lo que insisto lo que he dicho antes por 160 millones no es la devolución a los 30.000 que aporto eso es injusto absolutamente injusto es la regla del tres simple entonces ni somos llorones ni somos victimistas porque es que incluso desde Valencia supongo que el conductor del programa luego hablará de eso nos han impuesto una alcaldesa que es una sajeña por mi amiga que sea del conductor del programa que eso me parece muy bien las amistades personales sé que no es amiga física porque ya sabía hablar mal del director del programa pero espere que acabo enseguida a la que le tengo una gran consideración y creo que es una buena política pero vamos como los socialistas primero nos ponen un cunero de Madrid que viene de abogado a la UGT de Ángel Franco como abogado laboralista llamado Ángel Luna al que recolocan esto lo recolocan a todos si no me va a dar de si no me va a dar de consellera te coloco de yo lo que digo es que no hay respeto de Valencia hacia Alicante ni consideración vamos a ver lo que no nos pueden negar yo he dicho antes tiempos y formas lo que no nos pueden negar con una provincia abierta que recibe mucho más turismo esta provincia dentro de la comunidad valenciana lo que no nos pueden negar son los accesos de estos visitantes que quieren venir a esta provincia con las dificultades que le ponemos que empezamos hace 15 o 20 días evidentemente pasando el papel que no tenía que haber abandonado HEPAL que es la defensa de esta reivindicación no, perdone, perdone no es verdad nos dejan el barco de los modos no, no, por eso teníamos que reivindicar el tema y pasamos antes de los presupuestos llegamos a reivindicar empezamos a reivindicar porque evidentemente estábamos muertos parecíamos que estábamos muertos entonces realmente lo que no se nos puede negar es los accesos y los tiempos y formas es que aquí en Valencia llega tres años antes el AVE que aquí en Valencia sale el holocausto antes que aquí en Valencia nos trasladan tenemos que parar en San Martín y los de Valencia entran en Atocha entonces y nosotros nos dicen dentro de tres años igual paras en Atocha señores esto que es esto es una discriminación a la provincia de Alicante que recibe más turismo que demos una potencia en turismo muy grande y que generalmente esos vascos esos madrileños nosotros somos la playa de Madrid señores es así no pueden venir porque cada vez nos lo ponen más dificultoso y en un aeropuerto que es el cuarto aeropuerto de España es impresionante increíble que no haya una conexión una conexión increíble que no haya una conexión ya hace años de forma es decir la forma digo vamos a ver cuando vamos a ser los primeros en algo cuando no vas a sin duda nosotros tenemos ese sentimiento de agravio comparado los primeros no somos ni en el corredor mediterráneo somos los últimos vamos a ver cuando nacen esos puertos secos esos ramales puertos secos hay uno seguro lo tenemos claro el puerto seco que está en Sanichiro eso lo tenemos claro correcto por otras determinadas cosas pero evidentemente cuando tenemos el puerto seco o de Novelta o de Villena correcto no sé cuándo será cuándo será la norma es decir que vamos con retraso los accesos a Alicante cada vez peores ¿cómo tenemos la carretera que une Alicante-Madre? la del 70 tercer mundista la hizo la hizo hace tiempo de Franco correcto le cogeó la línea de carretera por encima de la que mía y bueno esto es más hipóso hace más de 20 años en un par de carreteras un camionero que le dije que era de Alicante me dijo es la mejor carretera que hay en España ¿por qué? el puerto de Mar es un desvié David creo que quería intervenir yo creo que desde el tema de vista presupuestario la cuestión es únicamente política yo vuelvo a insistir con ello y estábamos hablando hace un momento del AVE el AVE Madrid-Alicante es el más rentable de toda España o sea no hay es que de lejos es luego el de Barcelona porque también con el puente aéreo todavía pues está la cuestión y entonces es un tema político yo quiero para cerrar el asunto de los políticos porque no me quiero meter más dicen no quiero herir a nadie yo sí yo quiero herir al señor Simo Puz que no reivindica lo mismo para Valencia que para Alicante yo quiero señalar uno por uno a todos los diputados del partido socialista que cuando llegue la hora de votar dentro de un año o dos la gente se acuerde de quienes son para pasarles factura y yo quiero señalar al señor Joan Baldoví que su voto es definitivo y se hace el sorprendido o dos cosas creo que es la segunda que voy a decir o miente o no hace bien su trabajo y digo porque lo veo más en el bar del congreso así lo digo y fíjate que tuvo un susto de salud pero le da igual lo veo más en el bar que en el escaño creo que es un tema de falta de trabajo pues mira algo parecido a lo que has dicho claro que él diga lo mismo en clave muy política lógicamente desde su militancia del partido popular César Sánchez fue más allá pidiendo la dimisión de Chimo Puig Chimo Puig no puede decir que no conocía estos presupuestos si no los conocía debe dimitir y si los conocía y no ha hecho nada también debe dimitir en cualquier caso debe dimitir porque es responsable del daño que se le va a hacer el próximo ejercicio político y presupuestario a la provincia de Alicante cada abandono del partido socialista con la provincia de Alicante tendrá una enmienda del partido popular y solicitamos a todas las fuerzas políticas representadas en el congreso que aprueben y apoyen las enmiendas del partido popular si tienen dignidad empezando por el partido socialista el año pasado no aprobaron ni una sola enmienda del partido popular y este año ya basta ya como dice el presidente de la cámara de comercio voy a introducir otro factor nuevo para los minutos que nos quedan de programa y es ya no es tan importante que lo es es muy importante la designación presupuestaria para la provincia de Alicante pero destacaban ayer en el informe económico de INECA que lo más importante al final es la ejecución presupuestaria que el año pasado se quedó en un 42% lo decía el coordinador de estudios de INECA sí que es verdad que lo que nos preocupa es que la ejecución de las inversiones previstas en los presupuestos pues no está llegando a la mitad de lo que se consideró estamos en torno el 40 y el 45% de lo que es las inversiones ejecutadas en la provincia al final ahí tenemos que poner el foco también pero un segundo para lo que decía el señor César del Partido Popular que lo conozco también hay que tener en cuenta que el Partido Popular con Rajoy con antes porque esto es un mal endémico lo de Alicante viene de décadas entonces cuando estuvieron en el gobierno el Partido Popular tampoco lo hizo porque todas las infraestructuras lo estamos diciendo del puerto del tren no se hacen en un año se hacen en décadas y no lo hicieron o sea que ojo porque ahí también se ve una manipulación política en las declaraciones y es justo que lo digamos y que no echemos toda la culpa lógicamente el Partido Popular está haciendo su utilización política de este asunto aún teniendo razón con la reivindicación pero hay que decirlo porque la gente nos tonta echando un vista para la biblioteca pero Jesús si nos remitimos a eso si nos remitimos a eso el único que lo hizo bien por Alicante y por eso hicimos un monumento para que viera a las palomas y los peces es Castelara es decir y tampoco lo hizo bien el PP y Franco tampoco lo hizo bien pero está claro que fue la única provincia que no visitó que tenía Alicante pero es un mal endémico pero pero es un mal endémico pero aquí le voy a pedir aquí le voy a pedir que aquí me salga vale no no que digo que estoy de acuerdo con Jesús que es un mal endémico pero estos son los peores presupuestos del año hay que salir de la historia de eso sí son los peores cuando baja perdona que le haga una pregunta David cuando bajan los presupuestos en los tres últimos años cada vez más sí sí entonces vamos a sumar ese porcentaje de presupuesto por Alicante perdón y entonces a quién le echamos las culpas Diego a Fraga yo para ser más justo yo está claro que no le pido la dimisión a Chimapu y por supuesto yo lo que le voy a pedir evidentemente como persona como empresa no no como persona empresaria es que tiene la responsabilidad de inventar estos presupuestos y si no realmente le pedimos responsabilidades el resultado de esta enmienda de estos presupuestos va contra su credibilidad de emitir evidentemente es una facultad personal evidentemente es como una oda al viento y al nivel que has dicho probablemente una postura más política yo no quería entrar en lo que has entrado que es el nivel de ejecución de los presupuestos es que al final hay que poner el foco en eso es que claro de los 160 millones vemos el de Virgen de Ejecución claro lo importante es que nos contemplen esos proyectos porque si no se ejecuta este año será el año que viene se sobreentiende porque ya está escriturado escrito y puesto pero claro obviamente sabemos que por lo menos nos llevamos una alegría de ver realmente la colección de aeropuertos dotado económicamente correctamente ¿lo harán este mismo año? pues seguramente no pero ya por lo menos está dotado dotado y se hará entonces yo lo único que digo Chimo Puig es que tiene la posibilidad de enmendar estos presupuestos no con los 207 millones que no me valen porque me lo va a cambiar por lo que Trinidad ya ha hecho evidentemente así que ha recolibrado para recolibrar el presupuesto de la provincia de Alicante tendrías que asignar un 90 aquí un 5 abajo un 7 a Castellón y un 3 a Valencia como no es posible pues evidentemente hay que recolibrar es mejor pero es importante la ejecución presupuestaria también al final porque menos del 50% de lo que se presupuesto el año pasado promesas que no se llevan a cabo no se llevan a cabo tanto pueden prometer pero promesas con el dinero es eso más lo que yo decía de la población flotante de un millón hace que todavía el agravio sea peor y como tú dices este año es la guinda que nos coloca a los últimos una distancia enorme que hace todo lo que estamos hablando por eso la cámara y esperemos que todas las organizaciones políticas y ciudadanos normales estén en esa manifestación a no ser como dice muy bien Diego que haya una reacción en esta semana y que Chimo y el gobierno central que es el que no olvidemos que es el que ha hecho esto el responsable actúen y rectifiquen si rectifican nosotros el diálogo lo decía Chimo el diálogo lo primero vamos a comprometer a preguntar David que somos los periodistas que cuando nos pongamos delante de Chimo Puig le preguntaremos si está en disposición de aprobar los envíos queda una semana es que no tiene interlocución ahora mismo el señor Chimo Puig no tiene interlocución alguna con Moncloa no hay no hay conexión ninguna no se pone al teléfono Pedro Sánchez y le dice Chimo que me preparas por Valencia no existe es absolutamente la relación está rota entonces es verdad que el responsable de los presupuestos es Pedro Sánchez indudablemente eso hay que ponerlo por encima ¿qué capacidad tiene el señor Chimo Puig Diego de enmendar los presupuestos? cero cero ahora mismo cero quizá le aprueben una enmienda a un diputado socialista de Alicante para el maquillaje y efectivamente luego no se va a ejecutar pero cero capacidad diálogo es que me lo dice gente en concreto con el señor Félix Golaños si pudiesen teníamos aquí un combate de boseo entre el señor Puig y Golaños no existe esto deja en una situación delicada esa ensoñación de Chimo Puig y lo digo entre comillas de la España federal es decir una España federal donde a Pedro Sánchez lo que le echen pero se están quejando durante todo el programa las patronales por llamarle entre comillas con mucho respeto de qué capacidad van a tener de convocatoria pero si son cuatro y el que va en el taxi vamos es decir son los representantes de ciertos sectores y de ciertos gremios pero tú y yo también tengo la responsabilidad de estar ahí los únicos que pueden movilizar aquí son los sindicatos eso sí que pueden llevar comisiones pero son proclives al gobierno eso está más claro que el agua son pañaguados yo no voy a exagerar pero proclives al gobierno sí que son y en todo caso las asociaciones de vecinos que no parece irle nada en este envite porque están por ejemplo en muchos pueblos con el que tienen pero vamos a ver a la hora de las movilizaciones solo nos movilizaremos cuando nos empiece a doler el estómago y vamos a empezar por algo que es más importante que el hambre que es la sed cuando empecemos a tener sed de verdad entonces la gente se movilizará no llevado por las jefaturas de las asociaciones llámese patronal sindicato sino por sus propios intereses lo que está pasando en Francia lo espontáneo del ciudadano claro lo que pasa es que esperemos no llegar a eso que las explicaciones que estamos dando por ejemplo en este programa que las explicaciones que estamos dando por ejemplo en este programa lleguen a los espectadores y se conciencien de que esta reivindicación que está diciendo Jesús para el viernes 28 es muy importante no solamente para los empresarios para las asociaciones de vecinos para las familias y para el mundo claro pero que va a decir el ciudadano normal mira lo que está manifestando cuando es falso no no hombre porque si no hay empresario la conexión que no hay trabajo pero la conexión que no hay aeropuerto las carreteras son para todos sálvese desde el mundo patrón sálvese el tema de coger los estereotipos de decir siempre que los sindicatos y entonces son del gobierno o las patronales son de los de derechas no es así conformamos las asociaciones empresariales de derechas de derechas sensibilidades correcto por lo tanto no echamos el culpa a que los sindicatos son una panuja porque estamos atocando atacando una cosa que le interesa a la propia administración que es el individualismo fragmentar fragmentar y todo el tema señores el asocienismo es importante la cooperación es muy importante empresarial la economía social es también muy importante para desarrollar porque lo que no vamos a fomentar es el individualismo la gente tiene demasiada información buena o mala pero en este caso tenemos que estar todos unidos todos unidos sin excesivos protagonismos para no hacer puntos para otra cosa y tenemos que estar la sociedad convocaremos porque realmente existe el ciudadano sabe que existe que Alicante se encuentra empobrecida con estos presupuestos y que perdemos y que perdemos puestos de trabajo ya no hablamos que no queríamos hablar del tema del agua porque eso ya está el tema manido el tema manido porque yo ya es un maltrato un maltrato que viene evidentemente un maltrato de la propia administración porque al final si un empresario muchos de ellos son lo que son es porque muchas veces pequeños empresarios y grandes empresarios es porque ha sido favorecido evidentemente por la propia administración evidentemente las reglas de juego no están hechas para todo el mundo igual correcto las reglas de juego no están hechas para todo el mundo igual entonces ese es el planteamiento señores aquí que tengamos que si queremos algo en la provincia de Alicante tenemos que estar manifestándonos aquí los sindicatos evidentemente tienen que estar ahí porque evidentemente son ciudadanos y tienen unos presupuestos que defender lo decía Pedro y las asociaciones de vecinos y los colectivos sociales y cultural toda la plataforma esta merma en los presupuestos coarta la capacidad de crecimiento de toda la falencia la cámara Diego es tenemos más de 120.000 personas que pymes autónomos grandes empresas y nosotros tenemos una conciencia económica pero también una conciencia social no hay que olvidar que llevamos Alicante Gastronómica Solidaria llevamos 650.000 menús entregados hacemos 600 menús diarios casi 600 empresarios involucrados por ejemplo Mercadona Carrefour etcétera nos dan alimentación cocineros restaurantes y hoteleros no olvidemos que nosotros mismos Carlos Baño yo el equipo de la cámara vamos los sábados y domingos a repartir entonces somos conscientes hay 400 personas que viven en la calle en Alicante que reciben la comida que hacemos nosotros la cámara de comercio yo quiero que eso se sepa porque a veces en una reunión con sindicatos nos ven como empresarios distantes de la realidad social con esa figura del empresariado que se ha construido hablan de la pobreza yo les digo perdona el que más conoce a los pobres soy yo y Carlos Baño y el equipo de la propio comité de la cámara vamos turnándonos nos hemos visto hasta en Nochebuena repartiendo claro Pedro los conocemos Diego los conocemos con nombre y apellidos llevamos menús para marroquís que no llevan cerdo llevamos entonces sabemos la realidad social por eso cuando decimos de manifestarnos la cámara es serio esa llamada porque realmente Alicante está completamente abandonada sí pero yo apoyo muchísimo lo que usted está diciendo muchísimo absolutamente Jesús pero dígame o dime si no están ejerciendo un poco en la puerta de los dolores que se llama en la literatura de Pérez Galdós de amas o de dueñas de la caridad es decir a mí me parece excelente es una labor de verdad encomiable pero eso de darle de comer al pobre en la puerta a la iglesia o incluso llevándoselo al asilo me parece decimonónico cuidado con todos mis respetos y con todo mi apoyo y cuando usted me llame iré a acompañarlo a hacer esa labor pero la labor debe ser de caridad o de reparto Pedro ojalá no tuviéramos que hacer eso ojalá están sufriendo una obligación de la administración Pedro claro un abandono si yo digo que lo alabo pero que esto es indígena ojalá esto es del siglo X quería terminar en el programa con las palabras de la caridad y van a la puerta de la iglesia de los dolores a darle de comer a los pobres ya me gustaría a mí ver al secretario general de UGT en los sábados y domingos repartir perdón y tengo que decir una cosa no solamente están en los cajeros o en las puertas de las iglesias que están también baja gente de casas en determinadas plazas porque hay hambre porque bajan de la casa que no escriben en la calle pero no tienen y les damos una botella de agua les damos la cena quería terminar el programa también con esta advertencia quería terminar el programa con esta advertencia porque es verdad que nosotros estamos quejándonos de que estos presupuestos generales del estado merman nuestra capacidad de crecimiento en la provincia de Alicante del empresariado y de todo el tejido industrial y de cualquiera que tenga cualquier iniciativa y sobre todo de toda la sociedad alicantina por esa falta de inversiones que tenemos pero es que cuidado porque en el informe de INECA que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos recientemente hace unos días nos advierten de que el primer semestre de 2022 ha sido muy bueno hemos experimentado un crecimiento pero cuidado que 2023 viene con un azote económico muy importante vamos a escuchar a Nacho el presidente Nacho Amigola el presidente de INECA que el segundo trimestre pues presenta unos datos pues francamente positivos no obstante pues es obvio que nos encontramos en un momento complejo en un momento de coyuntura evidentemente no solo provincial sino nacional e internacional complejo que nos obliga a ser muy prudentes pese a los buenos datos que hemos tenido tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre Así que nos quedamos con esa reflexión y con esa advertencia cuidado no hace falta que sean excesivamente conservadores con sus iniciativas pero que cuidado porque se nos viene un año 2023 un poco complicado lo dejamos aquí tenemos argumentos para hablar mucho más tiempo os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros Diego Menor muchas gracias Pedro Nuño de la Rosa gracias creo que se refería al primer trimestre para ser más exacto el primer y al segundo trimestre ha sido muy bueno que va a ser muy bueno este último trimestre y va a ser muy malo el primero de 2023 bueno pues tomamos nota gracias David Lozano gracias y Jesús Navarro muchas gracias y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa ya saben ahora tenemos martes y jueves Alicante Actualidad y se preguntarán ¿y qué va a pasar los miércoles? pues los miércoles tenemos un programa de liderazgo empresarial y económico que presenta nuestra querida compañera Mari Carmen Jiménez yo que usted no me lo perdería cada miércoles a esta misma hora aquí en 12TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!